¿Es probable que una vaca pueda dar leche chocolatada a todo un país? Él propone mejoras pa'l establo y apoyo pa' los pingüinos Si es posible más sabor a chocolate y también Si alguno se presenta gobernante Si es posible más sabor a chocolate Elige todo Si es posible más sabor a chocolate Elige todo Si es posible más sabor a chocolate Si es posible más sabor a chocolate Elige todo ¡Muy rico! ¡Muy rico!